1, 2, 2, 2, 2 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2 1, 1, 2, 1, 2, 1 Me llenaste de vida nueva Y... Tú siempre a ponértelo Me enseñaste que no soy de piedra Llego primavera, te alegras mis días Me pescas absolutamente hasta mis venas No te agrises, espírame tu momento Porque habrá dejado en mi tu huella Chicos con dolarines que trapan Otro mundo de esta tierra rata Juntan los libros más altos Las que tocan ese pobre corazón Me llenaste de vida nueva Y... Aquí, sin poderte ver venir Me llenaste de vida nueva Aquí, tú siempre a ponértelo Me enseñaste que no soy de piedra ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.